Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué perspectivas se presentan en el sector de la construcción en la Comunidad Valenciana en estos momentos? Hombre, las expectativas no son buenas y a los datos me remito, ¿no? En estos momentos, en lo que es el mercado nacional, está lo que fue en el mes de abril, una caída de cerca del 65% en ventas. Estos datos confirman los peores pronósticos, ¿no?, que ya comunicó la patronal al ser. Ten en cuenta que en el 2019, ¿vale?, lo que fueron las ventas a nivel del sector afluyajero fueron de 3.740 millones de euros, de los cuales el 75% fue ventas a nivel de mercado internacional y el 25% fue nacional, o sea, unos 239 millones de euros. En relación 2018-2019, estamos hablando de un incremento del 8%. Sin embargo, con esta crisis, pues, el camino que llevamos ascendente en ventas y recuperación se ha venido al traste, teniendo en cuenta que ya veníamos de la crisis del 2015 con la burbuja inmobiliaria, del cual poco a poco el sector se fue recuperando y, de hecho, hay que destacar que del 2015 al 2019, el incremento que se estaba llevando de ventas a nivel nacional estaba cerca del 46% en ventas. Esto ahora mismo, pues, claro, se ha truncado todo y, bueno, ya veremos a ver por dónde vamos, ¿no? Es un sector que siempre está acostumbrado a pelear, a reinventarse, a buscar y a volver a crecer. Pero, bueno, de momento las expectativas no son muy buenas. Bueno, y no solo la construcción en general, hay sectores subsidiarios muy importantes. El sector de la azulejería, por ejemplo, en el que ustedes en la Comunidad Valenciana son referencia mundial, tengo entendido que en este momento ha disminuido a un tercio, ¿no? Sí, bueno, ten en cuenta que lo que es a nivel de ventas a nivel global, lo que son muchos los mercados que nos afectan, el único mercado que nos está salvando un poco, ahora mismo, en el mes de abril fue en Estados Unidos, pero, bueno, sí, según mercados hay algunos que incluso se han incrementado, ¿no?, en lo que son las ventas, pero en líneas generales lo que son las ventas han sido un descenso entre un 45%, en algunos casos un 60%, incluso superan algunos el 70%. Tengo cuenta que nuestro mercado más importante, esa parte del nacional, es Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania e Inglaterra, y luego ya lo que son los países árabes. Pues es un tema preocupante, para quien no lo sepa, debemos recordarles que el azulejo es el segundo exportador de la Comunidad Valenciana y el tercero que más superávit comercial aporta a España, casi nada. Sí, casi nada, pero bueno, de momento parece que el gobierno o no se toma en serio o no nos tiene mucho en cuenta. Estamos reclamando desde hace tiempo que haya liquidez y que haya, pero bueno, en el momento lo único que nos ponen son piedras en el camino o palos en las ruedas. Bueno, otro sector realmente muy preocupado en estos tiempos de desescalada es el de la restauración. ¿Qué previsiones hay para la vuelta a la nueva normalidad? Bueno, yo en este sector, al igual toca hostelería, restauración, hotelera y demás, yo creo que ahora mismo es una lotería porque nadie sabe por dónde va a tirar. Ten en cuenta que lo que hoy es negro, mañana puede ser blanco, o sea, no hay un camino claro, ¿no?, marcado por lo que es el gobierno. En este caso yo resido en una zona turística que es Benicassim, en la cual pues ha de empezar lo que era la temporada, bueno, ya tenía que haber empezado lo que es la temporada turística para recibir a todo el turista que quería pasar unos días de vacaciones aquí en Benicassim. Bueno, pero no es solo Benicassim, es toda la costa de Valencia, porque es de Basarropesa, Peñíscola, Grandía, Denia, Alicante, Villajoyosa, o sea, es todo el litoral y luego todo el interior. O sea, la unidad valenciana no solo ofrece costa, sino también ofrece interior y son muchos los establecimientos que a fecha de hoy no han abierto, hay algunos que están planteando incluso no abrir, los que han abierto, la verdad que con miedo a ver por dónde van. Está claro que un porcentaje muy alto de desaperturas están abriendo a pérdidas. Entonces, el tema yo creo que va a ser un poco delicado. De hecho, están intentando fomentar lo que es el público nacional y que sea el público nacional que se quede en España y que consuma turismo nacional. Pero también hay que ver que el español tiene ahora mismo otras preocupaciones. Una es si va a tener o no va a tener empleo, el que está trabajando o el que está en el ERTE. Eso le supone una incertidumbre a la hora de planificar sus vacaciones o incluso decir, espero, guardo por lo que pueda venir. Y luego el tema de la movilidad, porque son fase 1, como comentabas tú antes, fase 1, fase 2, el tema de la movilidad está bastante limitada. Y luego, ya nos faltó la puntilla con la cuarentena de Sánchez, que resulta que después de dos semanas ahora quita la cuarentena para todo el turista extranjero. O sea, cuando el turista extranjero hay otros destinos, ya que sea Portugal, Grecia o incluso Italia, que ya nos llevan a la delantera. O sea, yo creo que va a ser un verano atípico, difícil de llevar y ya veremos a ver por dónde se le va a ver. Las expectativas no es que sean muy halagüeñas, sino que están un poco a la espera de ver por dónde van, aparte de lo que son ya las medidas sanitarias que hay que tomar en cada establecimiento. Sí que es verdad que luego están muy localizadas más las ayudas a nivel municipal de los gobiernos de cada ayuntamiento, los que están volcándose. En nuestro caso, aquí hay unas, han tomado varias medidas, pero bueno, no solo hace falta medidas, hace falta que la gente vuelva a la nueva normalidad, que se llama, y que vuelva a consumir. En su opinión, ¿cómo ha gestionado Chimo Puig toda esta crisis? Bueno, pues yo te tengo que decir que mal, mal. Bueno, bueno, a lo que nos tienen acostumbrados. Ten en cuenta que nosotros estamos aquí con un tripartito también, cada uno pues barre hacia donde hay que barrer y nos tenemos que olvidar de que Chimo al final come de la mano de su amo, que en este caso es Pedro Sánchez. Bueno, y de Pedro Sánchez también le preguntaría, pero ya casi me lo ha dicho al mencionar el tema de la cuarentena para los turistas, la mayor tontería posible. Afortunadamente hoy ha cambiado de idea, aunque sigo entendiendo que llega tarde y que además, ¿para qué anuncia que será para el 1 de julio? ¿Por qué no lo aplica ya mismo desde mañana? Bueno, ten en cuenta que si su ministro ya dijo unas declaraciones de las cuales ponía que el turismo al final no era una cosa relevante para Caudet, pues bueno, pues al final ya sabemos con qué nos gobierna. Un detalle más, ¿qué le parece este pacto del gobierno con Bildu para abolir y tirar abajo toda la reforma laboral, justo en este momento? Pues mira, una puntilla más. O sea, si el toro ya estaba malherido, pues una puntilla más para el empresario, porque ten en cuenta que las medidas, yo, bueno, que son las medidas que se han tomado a nivel económico por parte del gobierno, yo pienso que se han tomado tarde y mal, ¿no? Luego ya veremos, si al final llegan a su destino, pues es posible que cuando lleguen ya sea tarde, ¿no? Que el autónomo haya tenido que cerrar la persiana o incluso alguna empresa, ¿no? Si a esto le sumas de esta modificación que tienen la reforma laboral, en la cual, pues al final el perjudicado siempre es el empresario, pues, bueno, al final no sé si viene por ahí o es una forma de poder blanquear un poco más a este partido ilegal que al final es un machado de sangre que son José Carras. Yo lo único que veo que si una de sus medidas económicas para ahora en esta situación de crisis es acabar con la riqueza, son los que crean, implantando un poco más impuestos, más aranceles de más, cuando realmente son los que crean empleo y crean riqueza para el resto de hogares, yo creo que habría que darle la vuelta a la tortilla y lo que tenemos que pelear es por acabar por la pobreza, pero no acabar la pobreza con un sueldo estando en casa, porque al final eso también crea un problema a la hora de contratar, ¿no? Porque, bueno, si yo voy a tener, creo que eran 1.075, 1.175 euros y trabajando voy a cobrar 1.200, 1.400, me quedo en casa. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Nacho Soria, empresario, mucha suerte en Benicassim y en todo Castellón para este verano, a ver si se van solventando las cosas y muchas gracias por atendernos. Vale, muchas gracias, venga, un abrazo. Un saludo, hasta luego.